¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el futuro circuito de Hanoi, donde se va a disputar la primera edición de este 2020 del Gran Premio de Vietnam y bueno, porque Hanoi va ultimando detalles de su estreno en la Fórmula 1 y bueno, el día domingo 5 de abril se van a apagar los semáforos del circuito urbano de Hanoi y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, el próximo mes de febrero van a empezar las presentaciones de los distintos monoplazas de las escuderías que van a disputar esta temporada 2020, la Fórmula 1 unos días más tarde empezará los test de pretemporada en Barcelona y será ya a mediados de marzo cuando se dará inicio a la temporada con la primera carrera como es habitual, será el Gran Premio de Australia y bueno, tres semanas después del pistoleazo de salida de la temporada llegará la primera nueva carrera el calendario, se trata del Gran Premio de Vietnam que se va a disputar por las calles de Hanoi el circuito se ha diseñado con la supervisión de Germantilk, Germantilk quiero decir y bueno, durante el día de hoy se ha conocido que ya está listo el edificio en donde se situará la calle de Vox en donde estará ubicada la dirección de carrera y también la sala de prensa bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver